Primero, la gente que escala de 3 estrellas cambió, antes escalaba 3 estrellas y te escalaba todo, te escalaba la vida de base, ahora no, ahora normalmente escalas 2 veces a 2 estrellas, osea de 2 estrellas a 3 estrellas normalmente escalas por 2 en vida y por 2 en AD, ahora eso va a cambiar vas a escalar por 1,8 de vida y de ataque, entonces es un nerf de 10%, por ejemplo Nasus pegaba, tenía de AD 180, baja 162 y la HP baja de 230 a 2100, eso es lo primero, todo lo que es hiperrol, unidades de 3 estrellas baja bro, eso es lo primero a considerar, entonces todo lo que es Predators y todo lo que es cualquier hiperrol, luces también, si quieres hiperrolear luces que ya no se hiperrolea o Predators para atrás viejo, Predators y eggroll y la pachamama, segundo, asesinos, bueno vamos con la sinergia, asesinos, 3 asesinos lo bajan, eléctricos lo bajan, eléctricos 2 eléctricos y 3 eléctricos, infiernos también, infiernos ahora, 6 infiernos lo bufean, entonces 3 infiernos sigue mal, decente, pero 6 infiernos va a estar muy fuerte bro, 6 infiernos va a tener 140, no parece mucho, pero ese 20% adicional pega duro, entonces está muy bueno, porque es 140 de lo que pegas, entonces si tú pegas vas a duplicar el daño más un poquito más, muy duro bro, y sombras lo nerfean 3 sombras, porque todo el mundo está abusando de 3 sombras con Sena, y bufean todo lo que es 6 sombras, entonces 6 sombras, perdón, lo dejan, 6 sombras lo dejan tal cual como está, 6 sombras sigue teniendo 140%, pero nerfean un poquito las 3 sombras, yo recomiendo 6 sombras que va a estar roto, porque nerfean muchas otras cosas, entonces 6 sombras va a estar muy bueno, seguimos, unidades, nocturno es el principal que va a ser afectado, le van a bajar mucho la curación, van a dejarlo fuerte, va a seguir pegando, pero nocturno es muy fuerte porque el chabón se cura y no muere nunca, entonces te pega, te pega, te mata, te pega, te mata y el chabón se cura, entonces que van a hacer, la curación se la bajan, cuando es nocturno 2 estrellas, a 45, y cuando es 3 estrellas de 80, que esa es la broma, cuando tenías a nocturno 3 estrellas, el chabón se curaba infinito, no le importaba nada, se curaba, se curaba, era imposible matarlo porque se curaba, no por la vida, y ahora se lo bajan a 50 bro, lo mataron a nocturno, no tiene curación, entonces ahora necesitas colocarle una sanguinaria, si le colocas una sanguinaria sigue siendo bueno nocturno, pero te obligan a colocarle la sanguinaria, Senna, Senna es muy buena porque Senna aplica efectos y le pega a todo el mundo, entonces Senna, la gente descubrió que si le colocabas el guante, el guante de Thanos, el Jule Wandlet, el guante que se hace con guantelete y vara, y le agregabas un filo del infinito, Senna pegaba en la madre bro, le pegaba a todo el mundo en la madre, y te guanchoteaba casi a todo el equipo, entonces le bajan el buffo a los aliados en 15, 30 y 55, porque todos los aliados pegaban demasiado duro, entonces le bajan un poquito, Ash 25% 30, Ash la bufean, Ash 2 estrellas la bufean a 35 y Ash 3 estrellas la bufean a 40, es 5% nada más, pero ella ya pega muy rápido y muy duro, entonces ese 5% va a hacer que escale mucho mucho más rápido, en el caso de Zed, Zed va a bajar de 80 a 70 de ataque, y de armadura va a bajar de 30 a 25, entonces la armadura, esto es significativo, sí, porque es más fácil matarlo ahora, y el chabón realmente aguantaba, ¿qué pasa? sigue siendo igual de fuerte, si le colocas Ángel Guardián, le colocas Redención, le colocas Warmo, le colocas Chispayón y que el chabón te sigue carriando, y a Mumu no sirve cuando era Mumu una estrella, nadie lo usaba, es imposible usar a Mumu una estrella porque te pega así, parece que te escupe el chabón, es muy chiquito el círculo de un Hex, entonces ¿qué hicieron? de 2 Hex, lo pusieron en 3 Hex en todos los niveles, y le bajaron el maná final, entonces a Mumu va a estar bueno ahora, seguimos, Twitch lo bufean, le dan 5 más de ataque, y le bajan el maná a 70, va a estar muy bueno Twitch, recuerden, Ash es buena para atacar rápido, y Twitch es bueno para pegar duro, entonces a Twitch le tienen que colocar doble espada, le tienen que colocar crítico, y a Ash, en cambio, le tienen que colocar velocidad de ataque, y le tienen que colocar daga de static, en el caso de Bran, lo bufean también, le bajan 10 el maná, porque ya lo bufearon mucho por otro lado, pero tarda demasiado en tirar la primera ulti, entonces quieren que el chabón tire la primera ulti por lo menos bien seguro, entonces le bajan el maná a 80, Zaira, Zaira está muy fuerte, pero por eso confiamos en Zaira siempre, y le bajan, porque es una unidad de 1 estrella, y parece, no sé, una unidad de 3 estrellas, pega muy duro, entonces le bajan el ataque de daño de hechizo en todos los niveles, y Rek'Sai, que pega duro, la gente no confía en Rek'Sai, Rek'Sai pega en la madre, la ulti pega daño verdadero, le bajan también daño de ataque a 60. Seguimos, este es el último nerf, y el último nerf es de silencio y de rompe espada, la unidad que más puede abusar de estos 2 objetos es Sivir, Sivir hace desastre con estos 2 objetos bro, hace desastre, no cree en nadie, especialmente una Sivir 2 estrellas, tiene estos 2 objetos César, ¿por qué? porque el hush le da maná y lanza la ulti más rápido, y a activar la ulti, silencia a todo el mundo y le hace rompespaz a todo el mundo, entonces realmente es absurdo bro, este sería el resumen de los cambios que van a hacer, estos cambios fueron necesarios para estabilizar el meta antes de las navidades, y lo vamos a tener durante todo diciembre, no dijeron cuándo iban a hacer el cambio, pero es probable que se tomen vacaciones, acá está Mordok, que se creó un canal de YouTube, le voy a dejar el link del canal de YouTube de Mordok para los que quieran tener la información actualizada, él lo hace todo en inglés, mi idea es traducirles un poco lo de Mordok y darles mi opinión, pero bueno, sigan a Mordok, que también es importante tenerlo presente, si quieren realmente estudiar el juego y estar atentos a todas las novedades, estos serían los cambios, si les gustó el video pueden suscribirse, pueden darle me gusta para que el algoritmo de YouTube también me ayude, el algoritmo cada vez está cambiando, el me gusta está funcionando de forma positiva, superen sus límites en la vida y en el TFT, nos vemos en las ranquecitas, que suceda parche 924b, chao.